Secretarios de Estado, señor Intendente Municipal de Esteban Echeverría, bienvenidos todos. Y frente a nosotros el señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri. Dirige la palabra a continuación La señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Buenos días, ¿cómo les va? Qué lindo día de sol que nos tocó hoy, ¿no? Nos lo merecíamos, Cresta Roja se merecía este día lindo de sol para que viniéramos hoy acá con el Presidente. La verdad es que para mí Cresta Roja en estos últimos 4 meses de gobierno, del gobierno nacional, del nuestro, se convirtió en el símbolo de que sí se puede. Se puede, arrancando una situación tan difícil como la que vivimos en diciembre, de angustia, de sentir de mucha gente que formó parte toda su vida en este lugar y que le dio tanto que se terminaba el camino a llegar hoy acá y ver cómo ya en enero había un primer paso y 90 trabajadores estaban de vuelta y hoy más de mil. Y recién hablábamos con el Consorcio de Empresas y nos decían al Presidente y a mí, vamos bien, vamos bien, estamos para crecer, vamos mejor de lo esperado. Y creo que realmente es un símbolo del trabajo en equipo del gobierno nacional con la decisión del Presidente de no dejar que Cresta Roja se cerrara y que realmente se pusiera de pie de nuevo la decisión también del gobierno de la provincia de acompañar, de trabajar en conjunto. Y quiero agradecer en esto al Ministro de Trabajo del gobierno nacional, a Jorge Triaca, al Ministro Villegas, a todo su equipo, al Ministro Cabrera, Sarkis, porque las cosas se hacen en equipo. La preocupación del Intendente también que me llamó los primeros días de diciembre por este tema. Todos trabajando en conjunto y en equipo. Todos trabajando en equipo, trabajando, entendiendo que acá las cosas se hacen entre todos. Y quiero hacer una mención especial. Recién le venía diciendo, tanto a Mauricio como a todas las autoridades de la empresa que nos acompañaban. Quiero destacar el trabajo de la Comisión Interna. De la Comisión Interna de Cresta Roja que trabajó mucho para que estos trabajadores hoy estuvieran acá. Y que formaron parte de este equipo. De este gran equipo que puso a Cresta Roja en marcha de nuevo y que quiere que siga creciendo. Todos estamos comprometidos en este mismo barco. De eso habló Mauricio, hablé yo y durante todo el año pasado, todos los equipos, esto es el se puede. Esto es el se puede. Y el valor del trabajo. Porque además pudimos, todos juntos, en algo que es central para nuestras vidas, que es levantarnos todas las mañanas a ir a trabajar. Y nuestros hijos y que nuestra familia nos puedan levantarnos, ver levantarnos para ir a trabajar. Sé que ese es el compromiso más profundo del Presidente. Es el compromiso de todos nosotros que podamos elegir, que podamos trabajar y que nos levantemos cada día con un objetivo, con un propósito. para ser nuestra parte, para aportar algo al conjunto. Y hoy todos ustedes, y recién veíamos la faena y veíamos todo el proceso, cada uno de los que están ahí adentro están haciendo su parte. Y de eso se trata. Así que me gustaría, cuando terminen los 4 años, decir que a la provincia le pasó lo mismo que a Cresta Roja. Muchas gracias. Habla a continuación el señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri. Buenos días. Buenos días, Intendente. ¿Cómo anda? No, por eso digo. Me alegra mucho, Intendente, que está acá con nosotros. Pero también, realmente, además de estar contentos de estar acá con todos ustedes, siempre es muy lindo dar buenas noticias. Es una enorme alegría. Y sobre todo cuando muchas familias lo ven como una vuelta a vivir. Recién un joven en la línea estaba, me acerqué a saludarlo y le digo, ¿cómo estás? Hace una semana que volvió a trabajar y me contestó gracias a Dios. Y claramente, claramente, es una bendición tener un trabajo. Y hoy, más de mil personas han vuelto a trabajar en esta planta y van a ir incrementándose, según pronostican, de a cientos en los próximos meses. Y para ellos es volver a su lugar, a esta planta que tiene que ver con su lugar en la vida, su capacidad de progresar, su capacidad de aprender. Y que es lo que todos queremos, que realmente en esta nueva etapa que comenzó en la Argentina y que Cresta Roja esté funcionando, tiene que ver con esta nueva etapa, donde no lo haremos de un día para el otro, pero todos los días alguien tiene que ir pudiendo elegir, pudiendo elegir un buen trabajo a partir del cual su vida, su familia pueda progresar. Y quiero reiterar las felicitaciones que decía la Gobernadora. Apenas llegamos al Gobierno, nos dijeron, hay un problema, Cresta Roja, nos hablamos, pusimos los equipos a trabajar y quiero agradecer a los ministros, especialmente de producción, de agricultura, de trabajo que tuvieron en el día a día, al consorcio que se formó, o Boprot, tiene unos nombres medio raros, Tana Corsa y la familia Lacó, que se comprometieron a trabajar, que supieron dialogar realmente al gremio, a la comisión interna, a todos los trabajadores, que todos pensando en el futuro, pensando en cómo recuperar esta fuente de trabajo, pusieron lo mejor de cada uno. Y creo que esto tiene que ser parte de algo mucho más grande que tiene que estar pasando en todo el país. Por eso me cuesta entender cuando me dicen que haber sacado las retenciones a la producción, a la exportación del campo argentino, es haber actuado en favor de un sector, haber actuado en favor de los ricos. Eso no es verdad. Lo que buscamos fue la equidad, que las economías regionales puedan crecer, que puedan producir estas materias primas que sirven para transformar en carnes, que sirven para generar plantas, que van a servir para hacer otros productos. Y este es el camino que tenemos que recorrer, en el cual el Gobierno Nacional cobre los impuestos que corresponden y no los que le sacan a las provincias del país, los que le sacan a las economías regionales y que nos han impedido crecer por más de 5 años. Porque justamente lo duro y difícil de este momento de transición que estamos recorriendo tiene que ver con el punto de partida, con una inflación de más del 700% acumulada en una década, llegando a los picos del 30% que es lo que recibimos y contra lo cual estamos trabajando todos los días. Porque tengo claro que la inflación es un impuesto perverso que le cobre un mal gobierno a su gente y es mi responsabilidad bajarla. Y a partir del segundo semestre ustedes van a ver que la inflación va a comenzar a bajar hasta que deje de ser un tema entre los argentinos. Y el tema sea cómo mejorar en mi trabajo, cómo acceder a un mejor trabajo. Y ahí hay que no solo trabajar en el sector de la inversión, a partir de decir la verdad conseguir que se restablezca la confianza en este país y que eso traiga un proceso de inversión que ya empezó y esta apertura de esta planta se multiplique. Porque la Argentina tiene que importar muchísimo más pollo y muchísimo más de todo. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque los argentinos sabemos trabajar. Los argentinos cuando nos sentamos alrededor de una mesa y nos comprometemos hacemos las cosas muy bien. pero también mi compromiso como dijo la gobernadora es generar trabajo porque el trabajo es el camino para salir de la pobreza. Pero no es la forma imponiendo leyes arbitrarias que ya utilizamos en el pasado. Y yo le digo al mundo que esta Argentina que se presenta es distinta ¿por qué? Porque aprendimos porque aprendimos de nuestros errores y no los vamos a volver a repetir porque queremos progresar porque queremos crecer porque queremos ser felices. entonces no tenemos que repetir los errores ya probamos en el 2002 con leyes que prohibían y eso no trajo más trabajo destruyó trabajo. Entonces yo entiendo la preocupación yo la comparto es mi angustia la angustia de cada argentino y estoy ahí y como cuidamos a los empleados de Cresta Roja cuidaremos a todos pero no por la vía de la arbitrariedad de la imposición de leyes que nos alejen de ese futuro que todos queremos. Entonces no hagamos cosas que no sirven trabajemos juntos en lo que suma que es ver cómo mejorar el funcionamiento de cada planta de este país de ver cómo hacemos que los puertos funcionen y no que hayan sido lugares que se han apropiado mafias que no dejan que operen como corresponde y que encarecen el trabajo de todos ustedes porque si en el puerto hay un vivo que cobra lo que no corresponde impide que un pollo que ustedes produjeron con toda su dedicación y con toda su responsabilidad pueda acceder a un mercado. Ahí es donde tenemos que trabajar en como decía la gobernadora que cada uno de nosotros haga lo mejor posible su tarea. Ese es el camino. Y en el mientras tanto porque la transición es difícil para mucha gente vamos a estar cerca como lo hicimos cuando anunciamos este paquete social de más de 30 mil millones de pesos que le permite a los que reciben la asignación universal por hijo a los jubilados de la mínima tener un reembolso del IVA en la canasta con un crédito en su tarjeta a los empleados temporarios más de 200 mil recibir siempre aunque no estén trabajando la asignación familiar y también a los monotributistas recibir la asignación universal por hijo y ahora vamos a reabrir las discusiones para levantar el mínimo del desempleo que hace más de 10 años que está congelado y varias cosas más porque queremos recorrer este camino juntos. Yo los invité el primero de marzo en esa deformación que tengo como ingeniero que construyamos un puente un puente que cruce de la Argentina que somos hoy a la que debemos ser a la que podemos ser a esa que el mundo espera a esa que realmente aporta en serio en el liderazgo de América Latina y en el mundo y donde cada argentino en ese país va a tener un trabajo pero tenemos que construir ese puente y cruzarlo juntos por eso yo les invito que en estos meses profundicemos el diálogo confiemos en el otro confíen todos que vamos por el camino correcto no por nada el mundo salió a querer acompañarnos y financiarnos en cantidades que ni se pueden medir ustedes vieron sesenta y pico de mil millones de dólares nos ofrecieron para acompañar a la Argentina porque ahora el mundo dice creemos en los argentinos queremos que ustedes sean parte los necesitamos y el camino es dialogar el camino es trabajar juntos el camino es creer en cada uno de nosotros en lo que somos capaces de hacer y para que todo esto se consolide como les he dicho desde el primer día mi compromiso es decirles la verdad en cada momento porque si no sería no creer en ustedes no confiar en ustedes subestimarlos y eso es lo que jamás voy a hacer con los argentinos yo creo que cada uno de mis compatriotas sabe y puede hacer un aporte importante para construir la Argentina que soñamos gracias a todos los que han participado en esto y espero que en pocos meses lleguen a los 800.000 pollos como me han prometido y que haya mucho más trabajo en Cresta Roja para los argentinos gracias han sido las palabras del señor presidente de la Nación ingeniera Mauricio Macri a todos muchas gracias por vuestra presencia ¡Gracias Fernando! ¡Gracias Fernando! ¡Gracias! 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 Gracias.